Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Mora y perteneos con la empresa Boken y nuestro producto estrella es Notiplag. ¿Qué es Notiplag? Es un aplicativo móvil que te alerta de todos los mantenimientos y obligaciones de tu vehículo. ¿Alguna vez has salido en pico y placa? ¿Alguna vez has salido con el SWAT vencido? Pues Notiplag te garantiza y te facilita el recordar cada uno de estas obligaciones. Todo desde la palma de tu mano, porque un vehículo con Notiplag es un vehículo bien cuidado. En nuestra experiencia en el Startup, nosotros en realidad somos los más antiguos hasta el momento. Y una historia particular, porque en realidad estábamos como muy escépticos de pertenecer a una incubadora, es que cuando iniciamos, duramos un mes sin lograr vender absolutamente nada. Y solo cuando entramos a este espacio, logramos nuestra primera venta en una sola semana. Esto quiere decir que en realidad el pertenecer a entidades como esta sirve como vitrina y para, digamos, que tener una cara y un respaldo frente a los clientes que en una etapa inicial, cuando estás iniciando con un emprendimiento, es muy, muy crítico poder lograr que la gente te reconozca y confíe en uno como empresa. Gracias. 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 Gracias.